La gente pues tiene muy poca información de los deportes pequeños y eso es lo que nos pasa más factura sobre todas las cosas que tú conoces un deporte tienes información te dicen cuatro cosas y aprendes a disfrutarlo aprendes a verlo de diferentes maneras con diferentes ojos es lo que no está pasando y cuando esto sucedió cuando pasó la medalla pues la gente conoció un poquito más esgrima había escuchado más esgrima conocía un poquito más el deporte y eso es muy bueno para cualquier deporte minoritario que se conozca un poquito más de las reglas las normas de cómo está para poder disfrutarlo para que te guste y que incluso pues salgan niños a jugar y con las espadas ahí pues uno se pide a ser pirri imagínate casi me pongo a llorar lo recuerdo con especial cariño fue el éxito más importante de mi carrera deportiva de la esgrima española y bueno la verdad es que lo recuerdo como el trabajo de mucha gente como algo que nos merecíamos como que se hizo justicia además es el único deporte que hay en los juegos olímpicos que inventamos nosotros que es de origen español y no teníamos medalla olímpica tú sabes que siempre hay una mesa con presidentes y en un lado están los que tienen medalla y en otros los que no tienen medalla y eso se nota para un deporte y creo que la esgrima había trabajado mucho muy bien durante muchos años para intentar pelear por la medalla y al final bueno pues tuve la fortuna de ser yo pero en realidad es el trabajo de mucha gente que detrás el deporte te da un método el deporte te da una forma de vivir de un estilo de vida y si luego eso eres capaz de continuarlo puedes llegar donde quieras porque si con el deporte has llegado y te ha costado muchísimo y has tenido que pelear mucho y has sufrido y has entrenado y le has dedicado tu cuerpo y tu alma si eso lo pones en cualquier otra cosa también te va a salir bien el tema es saber qué quieres hacer saber qué quieres aportar y dónde quieres estar aunque es un poco lo complicado al final si sólo descubres y pones toda tu alma en ello yo creo que puedes conseguir lo que quieras el deporte es un estilo de vida es una manera de vivir y es verdad que hay una pregunta que nos hacen mucho que se sacrifica muchas cosas por llegar donde estás en realidad no sé si es sacrificio no porque es una manera de vivir evidentemente pues no tienes tiempo para todo y te pierdes muchas cosas no te pierdes cumpleaños te pierdes fiestas te pierdes barbacoas pero tienes entrenamientos tienes viajes tienes experiencias al final es cambiar las cosas por otras pero es una manera de vivir y es la manera que nosotros aceptamos y la manera que nos encanta que nos mueve nuestra pasión al final es lo que te da el deporte no un estilo de vida bueno pues que ya es tercera edición y que gracias al empeño de mucha gente especial los organizadores y mi amigo frank pues está cogiendo un nombre en toda españa no ya se oye por el car se oye por los centros de alto rendimiento lleva así a león oye entonces que ahí estamos esta mañana en la liga ah pues yo voy mañana a león y eso es lo que está consiguiendo no que no es nada fácil con nombres como estos aquí sentados con nombres y deportistas de la talla que están viniendo en la tercera edición y las dos anteriores que son la pasada viene lo mejor de lo mejor así que yo creo está cogiendo mucha importancia y sin duda que merecerá la pena para todo el público que asista